buen día amigos en este vídeo vamos a analizar lo que nos trae fortnite salvar el mundo en la versión 7.40 y en la versión 8 nos van a traer lo que sería un roadmap perdón por mi inglés tampoco es que sea tan bueno esto roadmap no sé cómo se dice y dice el 8 de febrero como ya habían dicho y vamos a leerlo como sería en español hola a todos ha pasado un tiempo desde nuestra última hoja de ruta que viene así que aquí un vistazo alguno de los nuevos aspectos destacados a las próximas actualizaciones la semana 12 de febrero la versión 7.40 van a mejorar o le van a dar una sanción más fuerte a los afk esto quiere decir que si nosotros reportamos a alguien que está afk y no está haciendo nada en la partida lo que va a hacer epic games es darle una sanción más fuerte de la que ya le está dando e igual nos va a avisar a nosotros que han visto y lo han revisado y le han dado un tipo de sanción nos va a avisar que ya lo han sancionado a ese jugador que nosotros hemos reportado igual creo que si el jugador está a 10 minutos afk lo va a votar automáticamente la partida yo creo que 10 minutos es mucho yo creo que a los 5 deberían votarlo algo así estaba leyendo dice eliminación de la etapa de oro de temporada se quitó la gorra de oro de temporada pero tan mal traducido esto chicos yo pensaba que era que iban a quitarnos el oro pero no lo que yo creo que les dije en directo igual ya yo pensé que no iban a volver a cero acá pero iba a seguir de 5000 no lo que quiere hacer esto y que lo dije en directo cuando estaba es que antes nosotros podíamos tener más de 5000 o sea 10 mil 15 mil 20 mil no había un límite como ahora que es 5000 y lo que hacía fortnite y salvar el mundo cuando pasaba de una temporada a otra temporada si yo tenía 20k de oro que ya me pasó llegué a juntar 20k de oro y si cambiaba de temporada tenía que gastarme 15k de oro porque el juego aunque yo me quede con 20k de oro para la próxima temporada iba a pasar con 5000 entonces luego fueron en parches y parches y llegó a un punto que pusieron un límite de 5000 que es el que estamos acostumbrados a ver es el que tenemos actual y en este parche en este parche el 2 de febrero lo que dicen que van a hacer es remover estos 5000 y o sea que ahora vamos a poder tener 15 mil 20 mil lo que lleguemos eso está bien yo creo que nunca debieron ponerlo así como está ahorita así que eso está bien igual y no me hagan mucho caso porque no entiendo muy bien esa parte pero vamos a ver yo creo que sí yo creo que es eso y dice que nos van a tener a traer un nuevo francotirador geoman a ver vamos a ver qué será vamos a tener una guía igual disparo único rifle francotirador de alto daño puño dragón regresando el puño dragón vendría a ser el martillo de los chinos que ya se lo mostré yo y les dije que no creo que lo metan en las llamitas que lo iban a meter en la tienda entonces eso es lo que van a hacer busquémoslo se lo voy a mostrar armas de dragón y el puño vendría a ser este este mazo va a estar regresando tiene bastante impacto eso es verdad y es de fuego como todas las armas chinas que ya les dije luego dice lo que nos va a traer el 19 de febrero fuego dragón regresando escopeta automática que inflige daño de fuego vendría a ser esta escopeta esta escopeta no es que sea mala es buena pero hay mejores obviamente en su tiempo si era muy usada porque no había el recombulador entonces esta escopeta ya venía con buenos perc lo ven lo malo que se alcance no era tanto tenía buenos buenos perc daños críticos objetivos afligido y tenía aflicción probabilidad de crítico daño crítico y daño se estaba bien ahora habrá que saber qué pez se le puede meter con el recombulador igual voy a estar trayendo guía de esta arma y qué más el 19 de febrero nos va a traer eso y dice que nos va a traer el final del frost night tener cuidado con los edificios seguramente va a ser un nuevo el último modo el último desafío de frost night ten cuidado con los edificios yo creo que los zombies van a hacer más daño a los edificios o no vamos a poder construir no creo que no podamos construir yo creo que los zombies van a hacer más daño a los edificios y a ver qué nos trae supongo nos va a traer alguna arma o alguna recompensa tendrá que darnos porque es el final de frost night algo bueno tienen que dar y como sabemos que el final de frost night esto nos dice que va a ser el fin de la temporada de navidad o la temporada que está todo de navidad el frost night de navidad y nos meten el parche 8 ya no vamos a ver 7 vamos a ver 8 nos van a meter el 26 de febrero y nos van a meter el sistema de renovación de héroes que ya lo venía hablando hablando les dije que por ejemplo a la lince que era mítico le iban a hacer un rigor una remasterización que es cambiarles los poderes y todo vamos a leer también quisimos reconocer de que apreciamos mucho que los comentarios bien pensados la comunidad con respecto a la población de la season goal que esto es lo que estamos hablando la oro temporada el tema de héroe lado que es esto y la incapacidad de tomar decisiones inteligente debido a la falta de información estamos echando unos vistazos algunos cambios posibles en la season goal comenzando con la eliminación de la tapa de oro de la versión 7.40 la tapa de oro yo creo que está tan mal traducido pero es lo que les decía debe ser como el límite esta la etapa lo deben traducir así y dice para el propio helado proporcionaremos un blog de profundidad y un vídeo de apreciación del escenario dice que no va a tener un vídeo explicando no todo esto yo voy a traer vídeo para que puedan entender más que solamente en la versión 8 como parte de lanzamiento también realizaremos otros cambios complementarios para felicitar la transición como actualizando las recompensas de las misiones para minimizar las recompensas duplicadas al héroe ya esto no es tan importante marcando a todos los héroes elegibles para reinicio ahora sí aún no se sabe cuáles son los héroes que se pueden elegir aún no lo han dicho a ver qué es esto ahora lo que nos dice acá es que aún no han elegido los héroes que van a hacer una rematerialización lo único que se sabe es que para la lince como yo les dije antes que estaba la de que sacó fortnite hizo un vídeo y una parte se mostró a la lince con nuevas habilidades tirando kunai y levitando entonces esas habilidades aún no la tiene entonces eso va a ser la rematerialización eso ya se sabía de antes yo les venía diciendo que van a hacer una rematerialización a la lince pero no se sabe a qué héroes más yo creo que algún con igual puede ser que le hagan alguna porque recuerden que tiene la misma subclase que los furiosos así que hay que ver a qué le van a hacer una rematerialización ahora dice añadiendo 8 misiones cada uno de las cuales tiene un héroe por recompensa ya haciéndolo para que puedas adquirir algunos héroes de eventos que puedes haber perdido algunos estamos diciendo que nos están diciendo acá que hemos perdido algunos algunos héroes en algunos eventos como por ejemplo el evento de neón que es muy buen evento y muy buenos héroes como por ejemplo el constructor que más me gusta a mí que vendría a ser el constructor base pesada y que normalmente no se pueden reclutar estamos muy entusiasmados con lo que es un vídeo de allá eso nada que ver ahora que no quiere decir acá con los eventos que no hemos podido conseguir y va a haber héroes que no podemos reclutar esta misión no los pueden traer a los héroes a ver añadiendo 8 misiones cada una de las cuales tiene un héroe por recompensa haciéndolo para que puedas adquirir algunos héroes de eventos que puedes haber perdido eventos que podemos haber perdido y que normalmente no se pueden reclutar claro personas de evento vamos al evento cyberpunk estos héroes estos héroes son por ejemplo que no podemos reclutarlos lo ven no se puede reclutar a diferencia de otros como por ejemplo acá vamos acá por ejemplo que ya la tengo puedo reclutarlo lo ven entonces estaría interesante que metan como misión a héroes que no tenemos yo creo que eso es lo bueno de la comunidad de salvar el mundo que no somos mezquinos con los skins o como las subclases como en Battle Royale es que lo que no me gusta que cuando sale alguna skin antigua dicen oye mi antigüedad mi exclusividad no acá creo que salvar el mundo no es así entonces no es nada más chicos les voy a dejar el link en la descripción para que puedan leerlo y quiero mostrarles esto porque es una información fiable lo ven Epic Games y lo pone Magis Magis es un trabajador de Epic que es el que se encarga de poner estas cositas en Reddit y pues todo esto es sacado del link del Reddit de Fortnite exclusivo para salvar el mundo que hay otro Fortnite otro Reddit para Fortnite exclusivo para Battle Royale este es solamente para salvar el mundo lo sube Magis un desarrollador de Epic creo que es y pues acá igual vemos que son de Epic lo que están poniendo hace 7 horas lo he subido un poco tarde porque me puse a jugar Battle Royale así que aún creo que no lo he metido pero la actualización igual tenemos mucho tiempo hasta el 12 así que ya saben chicos los que nos traen el 12 van a estar trayendo guía de las nuevas cosas y pues nos vemos para el próximo video hermano o para el próximo directo hasta luego